Quiero invitarles hoy a ustedes, amigos y amigas de la Topa Tolondra que sé que se vinieron a divertir, a distraerse un ratico de lo que es la vida a veces un poco divertida, a veces un poco difícil Quiero invitarles a todos y a todas los que quieran que levanten la mano al cielo, todas y todas Las manos arriba y vamos a brindarle esta energía bonita a la Tierra Tú estás decidido, serás libre o morirás en el intento Aunque pocas triunfan, ni más han muerto Y el fin de tu vida lo defina una bala en tu cuerpo Quizás lo logres, sigue corriendo Abuela Santa Ana porque llora el niño Por una manzana que se le ha perdido Abuela Santa Ana porque llora el niño Por una manzana que se le ha perdido ¡Ori, o-a, sanas, gollo ya su! ¡Ori, o-a, sanas, gollo ya su! Abuela Santa, ¿qué dice? Yo soy soberana y abuela de Dios Abuela Santa nace, ¿qué más labró? Déjalo quemar, que no es para vos Oío, San Antonio le hace Ay, araña, ay, culebra Ay, araña, ay, culebra Ay, araña, ay, culebra Ay, araña, ay, culebra ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, digo hoy porque yo creo que ya es viernes, ¿verdad? Sí, creo que sí Bueno, gracias por amanecer conmigo este día viernes Yo amanezco con bastante gente, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por estar aquí A todos y a todas